La Comuna Internacional Desde Madrid, el análisis semanal de Jorge Fonseca ¡Qué lindo, Federico! A mí también me da mucha alegría poder contar con Jorge Fonseca que estaba, como lo dice el separador, todas las semanas con nosotros después esto se modificó por distintas situaciones pero el cariño siempre estuvo, el afecto siempre estuvo y además el compromiso de Fonseca de estar en Madrid y de seguir toda la política de Argentina todo el tiempo, más allá de que no salga por esta radio pero hoy lo tenemos y lo saludamos Jorge, ¿cómo te va? Buen día Hola, un placer inmenso un placer inmenso, querido Néstor, querido Fede un abrazo también para Carlos realmente muy gratificante volver a estar con ustedes Bueno, para nosotros es una alegría tenemos millones de preguntas ¿Cómo se ve de España a la Argentina? ¿Cómo estás viendo este proceso del gobierno? La derechización, la guerra esta crisis que vos, que sos un especialista esta nueva crisis del capitalismo y un pensador crítico del capitalismo debés haber analizado como siempre elegí vos por qué lado querés arrancar y después te hacemos preguntas porque estamos ansiosos por conocer tu pensamiento Bueno, yo creo que lo hemos hablado de una u otra manera muchas veces en las columnas que hemos tenido en los años pasados que realmente desde siempre diría desde siempre sobre todo desde el siglo XX pero sobre todo desde el XXI cualquier análisis nacional se tiene que contextualizar en lo global en lo sistémico del capitalismo digo esto porque preguntaste como veía, como se veía desde aquí a Argentina y lo hemos hablado evidentemente hay elementos nacionales específicos de una dinámica propia de cada país por supuesto no es lo mismo además estar en el centro aunque sea en la periferia del centro como es España por ejemplo que estar en la periferia en una situación tan particular además de la periferia como es la de Argentina digo esto porque Argentina es un país periférico pero es precisamente el país de la periferia que tuvo más papeletas para poder ser un país entre comillas del centro es decir un país desarrollado realmente por sus recursos tanto desde el punto de vista de recursos de bienes naturales disponibles como sus recursos humanos su riqueza digamos en términos de construcción de una sociedad educada consciente hay que recordar que muy tempranamente desde la época de la comuna de París Argentina recibió inmigración con una conciencia de clase con una conciencia social que indudablemente fue haciendo digamos fue forjando esa conciencia colectiva que ha existido que por momentos está más fuerte y por momentos retrocede estamos en un momento podríamos decir a nivel mundial muy complejo en el que casi me atrevería a decir estamos de retroceso pero no estoy seguro yo mismo tengo mis dudas porque lo que no sabemos es cómo van germinando poco a poco las semillas del cambio de la transformación y cómo van calando en la gente en los trabajadores digamos los discursos precisamente radicalmente críticos no ya con el neoliberalismo sino con el capitalismo que es realmente del problema si uno piensa hoy en dónde cuándo empezaron los problemas de Argentina se puede decir que empezaron desde el punto de vista mirándolo de la independencia porque podemos decir realmente empezaron con la colonia y es así en el sentido que al fin y al cabo lo he dicho alguna vez aquí Sergio Bagú un gran economista institucional argentino porque trabajó sobre todo en México decía que la impronta del colonial seguía presente en las formaciones sociales lo decía a mediados y en la segunda mitad del siglo XX seguía marcando muchas de las dinámicas de los países de América Latina y es verdad porque si uno mira el modelo de extracción colonial era un modelo fundamentalmente basado en extractivismo y hoy tres cuartos de lo mismo es decir si lo miramos tanto para Argentina como para América Latina lo que vemos es eso unos países depredados en sus bienes naturales para servir al sistema global de hecho la incorporación digamos vamos a decir las independencias mismas fueron un reforzamiento o mejor dicho una continuidad de este modelo extractivista tanto en Argentina como el resto de América Latina prevalecieron las oligarquías asociadas precisamente a ese modelo de inserción se apropiaron de la tierra se apropiaron de los bienes naturales de las riquezas que contiene la tierra y digamos el centro que necesitaba eso para su industria y que además necesitaba alimentos para abaratar el coste de la mano de obra en los países desarrollados estamos hablando del siglo XIX pues realmente tuvieron una complementariedad absoluta las dos oligarquías la foránea y la nacional desde entonces la lucha la lucha social la lucha de clases no ha sido una lucha de clases digamos exclusivamente con la clase dominante nacional ha sido una lucha de clases con la clase capitalista mundial porque en última instancia son inseparables los Blackier este es cómplice de asesinato o directamente asesino que murió el otro día con aplausos de mucha de la derecha ultraderechista no es distinto digamos este señor de cualquier oligarca del primer mundo ¿no? y entonces es imposible decía separar la la perspectiva nacional de la perspectiva mundial recordemos que Argentina enseguida de digamos de independizarse consiguió o pidió un empréstito un empréstito que luego marcó prácticamente un siglo en la situación de Argentina hasta la crisis del Varenbrader y de hecho digamos después la primera guerra mundial interrumpió un poco esa dinámica pero digamos también la segunda guerra mundial la crisis de los 30 pero después de precisamente el gobierno de Perón digamos terminó con digamos nulo endeudamiento sin embargo digamos a partir de la revolución fusiladora con el golpe militar volvió al redil en la medida que incorporó Argentina al fondo monetario internacional y desde entonces la historia pasa así ¿y en qué papel cumple esta inserción? Bueno el que decíamos parecido a la colonia proveemos los países periféricos proveemos de los bienes naturales para que sean procesados en las industrias de los países desarrollados y esto genera todos los demás problemas porque luego la acumulación incluso de la oligarquía nativa es en el interior temporalmente mientras pueden hacer que esos beneficios que han obtenido de esas rentas les sean rentables en algunas otras actividades productivas pero la mayor parte la vuelca al sistema financiero nacional y sobre todo internacional generando permanentemente unos desequilibrios de cuenta corriente en esta relación en donde hay que comprar máquinas que cada vez cuestan más bolsas de trigo para entendernos salvo momentos muy particulares como los que hemos vivido estos últimos años de que por circunstancias específicas que ahora no puedo entrar pero digamos han aumentado el precio relativo de los alimentos como lo vemos pero resulta que también ahí está la otra pata del cordero del de la mesa porque en última instancia cuando estamos hablando de extracción lo primero que estaba diciendo extracción de riquezas que vienen aquí a las fábricas fábricas que por sus características por la tecnología permiten salarios más altos que en la periferia a su vez cada vez más en la periferia se van achatando los salarios en términos internacionales y obviamente esto está digamos relación de intercambio que desde el siglo pasado se ha descrito como una relación de intercambio de permanente deterioro en el largo plazo cada vez han hecho falta más bolsas de trigo para comprar máquinas para entendernos cada vez más toneladas de minerales para comprar las mismas máquinas etcétera y eso hace de que claro al final la ventaja de los países desarrollados entre tecnológica hace que las fábricas estén en el centro y en la periferia estas actividades esto va generando un desequilibrio de cuenta corriente que hace que cada vez más los países periféricos necesiten oh por favor vengan a explorear nuestros recursos porque necesitamos financiar la cuenta corriente la inversión extranjera en vez de jugar un papel generador de tecnología de puestos de trabajo de gran digamos de buenas condiciones lo que hace es financiar temporalmente es decir vendemos las joyas de la abuela para entendernos desnacionalizamos des hacemos privatizamos y obviamente es como que alguien pague el supermercado las compras del supermercado vendiendo todos los días algún electrodoméstico y al final la casa ahí te hago un punto para llevarte primero para que respires y después para llevarte en ese hilo que vos venís trayendo y además porque fuiste protagonista y lo viviste Argentina había hecho un desarrollo industrial importante fundamentalmente en una provincia como la de Córdoba que hoy es eminentemente desojera y todo ese proceso de privatización también trajo aparejado la desindustrialización y por lo tanto una gran masa de trabajadores que fueron a parar a la desocupación que se organizaron también un hecho bastante significativo que tiene Argentina discutible pero acá el desocupado se organiza en toda Latinoamérica no es tan fácil se primeriza la economía y entonces estamos en esta situación que vos describís de Colonia que desde acá se vive cada vez con mayor indignación porque hay hechos simbólicos que llevan a decirnos pero tanto se necesita volver a ser Colonia cuando aparecen las banderas inglesas en la policía federal cuando aparece Estados Unidos diciendo que esto es el patio trasero antes lo disimulaba ahora lo dice guarda con el litio guarda con tener relaciones con China digo esto que vos decís de colonización en estos momentos con esta crisis bueno aparece como más duro para aquellos que de hecho realmente es curioso porque hoy el capitalismo se parece más salvo la cuestión de la espera financiera pero hoy se parece más el capitalismo al siglo XIX que al del XX precisamente por lo que vos estás señalando porque en el XX primero los procesos de colonización en mediados de siglo y luego los procesos de industrialización relativa que vivieron países como Argentina Brasil y otros países incluso luego los del sudeste asiático evidentemente generaron un mundo en donde las desigualdades entre países las desigualdades incluso entre estratos sociales se redujo hoy no para de crecer y precisamente esta tecnología que desarrollan los trabajadores y que luego nos hacen creer que en realidad es la aportación de los empresarios no la tecnología que desarrollan los trabajadores incluida la mal llamada inteligencia artificial que es muy humana es simplemente el trabajo humano materializado en esto resulta que eso es utilizado contra los trabajadores cada vez que nos dicen algo ayer hablaba con Alejandro que te manda un gran abrazo les manda un gran abrazo y le agradecemos Alejandro es Alejandro Fonseca que todos los viernes hace un año atrás nos iluminaba con temas económicos políticos y de futuras guerras que a veces no podíamos nosotros ni creer que fuera así y Alejandro Fonseca trabajaba esos conceptos con gran profundidad y con mucha transgresión y pensamiento crítico saludalo en nombre nuestro y de todos los oyentes pero seguí adelante le trazo a dar el abrazo si decía que hablábamos con Alejandro respecto a un él comentaba un último avance tecnológico de estos que realmente hacen pensar de que estamos transitando a una situación de cyborg de mezcla de humanos y decíamos y decíamos que en realidad es una terrible porque no solo por las implicaciones de carácter precisamente de lo que es la humanidad sino porque todo eso es usado en contra de los trabajadores porque alguien puede decir no pero esto puede ayudar puede permitir a que quienes tengan una determinada enfermedad pueda ser resuelta y digo yo cuando le si tenemos en la sanidad que nos faltan allí y aquí nos faltan médicos nos faltan enfermeras nos faltan medicamentos resulta que nos ofrecen no mira esta tecnología es para curar tal enfermedad rara o no sé qué es de delirio solamente déjame déjame que te haga un apunte para que haga empatía con la gente por algunos problemas físicos y de salud y de compañeros también los turnos para ir al médico a un hospital como el hospital italiano o algunos otros son de a tres meses y cualquier especialidad tres, cuatro meses en ese camino sabés cuánta gente se muere ¿no? Néstor tranquilo aquí en el primer mundo es igual a mí de hecho dentro de la seguridad social la pública me han dado digamos cita para el cardiólogo por una cuestión de control me han dado cita para julio para julio y por la privada que yo tengo a su vez un seguro de esto de prepaga te dan para dos o tres meses en la prepaga es decir efectivamente están reventando la sanidad para que al final solamente el que se puede pagar una consulta privada privada a cien doscientos euros la consulta se puede atender rápidamente estamos en una situación por eso de una embestida muy grande desde el punto de vista del capital desde el punto de vista de las digamos de los derechos respecto a los derechos de los trabajadores y por eso para retomar algo que vos mencionaste obviamente que no reivindicamos que todo sea del Estado no yo le indico que además del Estado haya propiedad privada colectiva muchas cooperativas pero por supuesto que deben desaparecer los monopolios empezando por el control monopolista de lo que son bienes naturales que no pueden ser propiedad de nadie nadie puede ser propietario del aire del oxígeno no debiera sin embargo recuerdo que en momentos críticos en Pekín se han tenido que vender tubos de oxígeno para poder circular pero ya si es privada el agua y por lo tanto realmente reivindico la devolución la exigencia de devolución de todos los bienes comunes que se nos han robado elementos de la naturaleza no son no pueden ser vendibles no pueden ser propiedad legítima como alguien quien puede vender el presidente puede vender el agua el presidente puede vender el oxígeno de la tierra no el Congreso tampoco por lo tanto nadie que hoy sea propietario de un bien natural empezando por los energéticos los hidrocarburos y todo el agua por supuesto que no así como tienen secuestrado el agua escondido hay que hay que instalar en la mente de la gente que esos bienes naturales no pueden ser legítimamente propiedad privada no lo son le negamos y por lo tanto no estoy hablando de quitárselos le estoy hablando de exigirles que los devuelvan estoy hablando de exigirles legalmente que los devuelvan porque no pueden estar en manos de ellos y por lo tanto todo esto que estamos diciendo lo que vos decías respecto a la cuestión de la cuestión de la energía ¿cómo no vamos a tener inflación? si efectivamente el rentismo generado precisamente por esa propiedad monopolista que ganan descomunalmente aquí los beneficios son en este momento de crisis descomunal de todas las energéticas y eso que aquí se ha topado el precio de la energía pero aún así ganan miles de millones como nunca antes es decir esto que estabas diciendo vos de que efectivamente no sirve de nada regular la distribución si los que la generan de la energía si los que la generan hay que eliminar eso y hay que instalar en la sociedad esa conciencia en algún punto digo en algún punto del siglo pasado tuvimos conciencia de eso y hoy yo creo que hay también sectores de la sociedad que no sé no soy capaz de medir si son más o menos que lo que había antes porque los medios de comunicación a través de redes sociales son más amplios pero también estamos más manipulados y más desinformados porque vos hablabas que los medios de comunicación respecto a lo de Bonelli y Larreta informan yo te matizo nos dan datos nos dan datos información la dan en este programa ustedes los que compartimos aquí porque información es tratamiento de datos de forma sistemática y sacando conclusiones que sirvan operativamente cuando a vos te llenan de un montón de datos de todo tipo lo que hacen es aturdirte y eso hacen los medios de desinformación del enemigo además de la propaganda a favor de precisamente los intereses que representan de ahí que yo decía que en última instancia nosotros tenemos que reivindicar esto vos decías que no todo tenía que ser del Estado yo irónicamente te digo no todo porque efectivamente reivindico la propiedad colectiva de la comunidad hay que recordar que el capitalismo realmente se hizo con los bienes naturales fue el capitalismo no fue en los siglos anteriores si había la propiedad de la tierra por parte de los señores feudales pero es en el capitalismo donde despoja los bienes comunales donde se apropia de la tierra y desde entonces hasta aquí no ha parado de hacerse propietario de eso y despojarnos si hay alguien que está en contra de la propiedad privada es el capitalismo es lo que hay que recordárselo porque ellos despojan la propiedad privada de la población y se la apropian en un puñado de gente entonces yo creo que esta reflexión es decir para cerrar la cuestión no sé cuánto tiempo tienes pero no ya estamos ya estamos cerrando no te quería interrumpir una porque hace muchos meses que no te escuchábamos pero además nos alegramos mucho de verte por el zoom te vemos muy bien y te agradecemos pero si hace un cierre porque nos vamos a ir a Brasil sabes que los viernes giramos por todos lados perfecto simplemente decir por lo tanto que respecto a la mirada de Argentina que bueno quedado ahí pendiente lo podemos hacer en otro momento la mirada de Argentina hay que hacerla desde la perspectiva y todo esto que he estado diciendo en general es por supuesto aplicable a Argentina no queda más remedio que tomar medidas fuertes pero para eso hay que empoderar a la gente y empoderarla sobre todo a través de la conciencia no se construye nada diciendo discutiendo a ver quién va a ser el que va a presentarse a las elecciones si el sector más conservador del frente de todos no hay que pensar además que el frente de todos no es el frente de todos es el frente de un sector de la sociedad que hoy seguramente o probablemente no está en condiciones ni de ganar las elecciones y por lo tanto hay que convocar amplias mayorías a partir de otros criterios de otros conceptos entre los cuales lo que hemos dicho pueden servir de punto de partida pero bueno continuamos si querés seguir en otro momento si como no siempre estos micrófonos abiertos para vos Jorge agradeciéndote esta salida de este viernes 17 de marzo Fonseca desde Madrid un abrazo muy grande para vos para Alejandro le mando un saludo muy grande a Beto Almeida que lo estoy viendo ahí en el Zoom es un placer siempre escucharte es no solo un placer sino una vía de aprendizaje de todo así que un placer estar con ustedes un abrazo muy grande para todos y hasta pronto chao muchas gracias chao fuerte abrazo Jorge hasta la próxima chao abrazo